FANTASIC SHOW PRESENTA Dana Paola revela que Belinda rechazó colaborar con ella. Hola a todas y a todos, yo, su carto. Los rumores de rivalidad entre Dana Paola y Belinda, tanto los rumores de colaboración entre ambas, se han hecho ubicar recientemente, después de que ambas usaran el mismo jumpsuit. Sin embargo, sería en una entrevista, que la actriz de élite sería cohesionada al respecto de esto último, admitiendo que no entiende la necesidad de la gente, de querer compararlas en todo momento por todas las cosas. El hecho de que Dana Paola y Belinda usaran el mismo outfit, y lo mostraran a través de redes, prácticamente el mismo día, causaría más que un fanático, las enfrentara en controversia. Por lo cual la cantante de Sodio fue cohesionada al respecto de esto último, ya que no ha sido cohesionada al respecto de esto Belinda, pues apenas y poco y nada se deja ver a través de reportes. Por su parte, Dana confesó que iba a colaborar con la española en algún momento, comentando así, ¿Qué te digo? Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí están. O sea yo, ¡Fuck! Es que me da mucha risa. Yo digo joder. ¿Pero cuál es el afán de querer competir? Para luego Dana Paola, revelar por qué su tan esperada colaboración, ya no sucedió. Pero que a pesar de eso, aún sigue respetando y admirando a la propia cantante de, Amor a primera vista. En algún momento quedamos que íbamos a hacer una canción. Ella dijo que, No, y dije, Ay bueno, ¡Perfecto! Yo de verdad respeto muchísimo, la respeto mucho, la admiro, porque la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etc. Aseguraría Dana Paola, recordando que aquellas fotos, también fueron tomadas hace un par de meses atrás, revelando que las fotos, realmente no fueron planeadas por ellas, sino simplemente, fue una colaboración que hicieron en conjunto, con una marca en tiempos un tanto diferentes. Al final también a veces los fandom, se ponen en contra y, a esto que el otro, digo, bueno, cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas, como decimos aquí en México, y opino que hay muchos styles en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese mismo día. Para el marketing, se hace una ingesta con mucho tiempo, de anticipación cuando lanzas un sencillo. Yo no lo hice para joder a nadie, yo ni sabía, imagínate. Comentaría Dana Paola, detallando que ni una ni la otra, se copiaron ni mucho menos, simplemente fue una coincidencia de la vida, entre dos cantantes del pop. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que Belinda, había rechazado colaborar con Dana Paola? Déjame tu reacción aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.